Salvicada en caso ULGD, nombrada en una notaría de Bogotá por la silla vacía. El gobierno nombró a Daniela Andrade Valencia, ex vicepresidenta de contratación deniada de la FIDU previsora, mencionada en el caso de corrupción de gestión de riesgo como notaria interina de la notaría 36 de Bogotá. Con fecha del 30 de julio, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Justicia, Ángela María Huitrago, firmaron el decreto que la ratifican en el cargo, así lo revela el tiempo. Tan solo 24 horas después de su nombramiento, la Procuraduría incluye su nombre en la investigación que adelanta en el caso de corrupción de la ULGD. Andrade y su papel en el caso de la ONGRE. Fue ella quien desembolsó los 42 mil millones de pesos para pagar los 44 tanques de la Guajira, que resultaron con sobrecostos. De esos contratos, según revelaciones de Hormeo López y Hernández Pinilla, ex directivos de la ONGRE, con pesos corruptos, salió la plata para pagar millonarios sobornos y direccionar contratos a congresistas a cambio de votos para proyectos del gobierno. También fue mencionada en una presunta red de contratación ilegal. Andrade aparece mencionada en unos chats que la señalan a ella, a Andrés Sarabia, hermano de Laura Sarabia, directora del DAPRE, y a Jaime Ramírez Cobo, asesor del DAPRE, de manejar una presunta red de contratación ilegal. Según los chats, estarían direccionando contratos con funcionarios públicos y congresistas en entidades estatales. Ramírez Cobo también está salpicado en el escándalo de corrupción de la ONGRE, por las acusaciones que no involucran en esa presunta red de contratación. Jeter puso una denuncia formal en la fiscalía. Por su parte, los hermanos Sarabia también se defendieron.